Somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto y que nadie sepa de eso Lo hace más interesante, lo sé, apaga el celular que nadie nos moleste Realmente cuando empecé a verme atraído por la música fue en el colegio en las actividades extracurriculares había el coro del colegio y todas eran las mujeres Yo no sabía nada de coro, nunca había visto un coro en mi vida Y recuerdo que yo vivía al lado del colegio y caminaba hasta mi casa Y pasaba el jueves, recuerdo que fue un jueves que venía caminando y sentí una armonía Una armonía sería un acorde, básicamente esto es un la que está compuesto por Y si eso lo hacen cuatro personas cantando a voces, eso suena como suena ese acorde, así espectacular Cuando yo escuché eso yo no sabía que era, yo no sabía que era un acorde, no sabía nada Escuché las voces armonizadas y dije, wow, ¿qué es eso? Desde entonces empecé a sentarme todos los días, todos los jueves sagrados Esperaba que llegara ese día de la semana para sentarme a ver los ensayos Me encantaba, hasta que el profesor un día me vio, de tanto verme seguido Me dijo, vos por qué venís, que te veo escuchando Y me invitó, empecé a sentarme, a sentarte adentro, a escuchar el ensayo Terminé cantando y así empezó todo El mérito es muy importante porque desde el principio ha sido la motivación que me ha movido Y me ha motivado a ser mejor, empezó desde mis papás Cuando uno simplemente cogía y empezaba a cantar una canción súper desafinada Cuando era niño y se hacía el que cantaba y la mamá le aplaudía a uno Eso es lo importante, no es como lo hiciste Porque uno siempre está evolucionando Y el mérito después se transformó en mérito de festivales en los que yo quería participar Mérito de sonar en la radio, el mérito diario Los pequeños grandes triunfos, así los llamo yo Entonces esos son los que te motivan para, esa es la gasolina para seguir adelante No tengo varios tatuajes, marcarme la piel me demuestra que voy viviendo la vida Me demuestra que la vida pasa y que el tiempo pasa Y que las cosas que hacemos tienen una repercusión Y en cada tatuaje te podría contar algo que me pasó Y no necesariamente me tiene que pasar algo para hacer un tatuaje Estar vivo es algo que está pasando Y simplemente relata momentos de mi vida y me encanta el arte No solo lo pongo en mi piel, sino en mis prendas, en mis guitarras Es esta nueva todavía Sí, los últimos son este, esta palmera que está al revés Pero esta es la palmera y este que se llama arena Bueno, este realmente fue, es como reflejado como los ángeles Lo que pasó con la última canción, Amantes, que la saqué con Greicy Y en los planos siempre había palmas Y eran los planos que más nos gustaban Entonces bueno, por eso nos hicimos la palmerita Y nos sorprendió que, yo digo que esa canción es un éxito Y este de arena, me gustaría, yo antes siempre decía que no quería tener hijos ni nada Y de un momento a otro me ha empezado como a parecer muy interesante construir una familia Y si tengo una hija quiero que se llame arena Y no solo quiero que se llame arena, sino que me la pongo aquí Porque quiero que todo lo que pase por aquí, ella lo va a saber O sea, lo que yo haga hoy y salga de mi boca Lo que yo cante y salga de mi boca va a pasar Y ella lo va a escuchar en algún día Entonces me lo puse ahí como, hey, todo lo que digas algún día a ella le va a llegar Entonces quiero que todo lo que llegue y todo lo que yo haga, todo lo que ella escuche de mi sean cosas bonitas Si lo nuestro no está bien, no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas